¿Vas a ser como concejal para las elecciones de 2008 o te retiraste de la contienda para 2008? 2013, el 8 de diciembre de 2013. Muchas gracias, buena pregunta. Quiero anunciarle a todo el pueblo de Maracaibo que así como decidí no presentar mi nombre para la alcaldía del municipio, por la realidad que estamos viviendo, no presento mi nombre tampoco como concejal para el maracaibo. No voy a ser concejal para el maracaibo. Desde el principio dije que sentía que había cumplido una etapa en el Consejo Municipal de Maracaibo. Fuimos electos para un periodo de cuatro años que se extendió por cuatro años.